Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, amigos. Hoy les traigo el tan esperado video de El Pino. Pero primero voy a estar poniendo esta cortina en la ventana. La estuve comprando en moda telas. Me costó 20 pesos el metro. Solo estuve comprando un metro y la voy a estar clavando allí por donde esté el vidrio de mi puerta. Porque como les dije en el video anterior, en la noche se ve para adentro. Pero no estuve comprando el Conta o el Ule Conta hasta ya que pasen estas fechas, si Dios quiere, y ya compro otra. Bueno, ahora vamos a empezar con El Pino y vean. Vean, mi Pino es muy práctico, es muy chiquito, pues yo no tengo espacio. Y les voy a contar la historia de este Pino mientras lo voy poniendo. Bueno, aquí mi hijo me va a estar ayudando. Ustedes vean lo fácil que es ponerlo bueno. Pues resulta que yo antes de este Pino tenía uno blanco. Y yo el año pasado no tenía ganas de poner Pino ni de nada. Y yo puse el pretexto de que el Pino que tenía estaba muy perjudido. Porque la verdad sí, ya tenía años con él y lo estuve lavando. Y aún así sentí que no se limpió bien. Bueno, amigos, aquí estoy poniendo el pie de árbol. Bueno, les sigo contando. Yo tengo una prima que quiero mucho y ella me quiere mucho. Nos criamos, miren aquí se me cayó. Nos criamos juntas como si fuéramos hermanas. Ella vive en Estados Unidos. Ella la verdad me apoya mucho. Pero bueno, esa es otra historia. Ella, yo le dije a ella que yo no iba a poner Pino el año pasado por la situación que estuvimos pasando. Lo de mi esposo que le estaba muy mal. Y yo no tenía ánimos de nada. Entonces ella me dijo, tienes que poner uno. No tanto por ti, por los niños. Porque es la ilusión de ellos. La niña más chiquita pues está chiquita. Y yo le dije, no, es que el Pino está bien feo. Es que en esta casa en la que vivo ahora no hay espacio ni nada. Y ella me decía y yo poniéndole todos los pretextos del mundo. Bueno, pues un día ella me dijo. Yo me llamo Isabel. Pero toda mi familia me dice Bel. Ella me dijo, Bel, te van a llegar unas cosas. Me dijo para que estés al pendiente. Y le dije yo, ah, bueno. Ella a veces pide cosas y llegan aquí a mi domicilio. Y yo se las mando pues a Tijuana. Porque ella vive en Estados Unidos. Y ella cuando viene a Tijuana pues ella ya se lleva las cosas a Estados Unidos. Bueno, esa es otra historia que, bueno. Que no tiene nada que ver. Pues yo lo vi normal. Dije yo, ah, bueno. Pues son cosas para ella que yo después le voy a estar mandando. Y me dijo, ve al centro. Te voy a mandar un dinero y quiero que me compres unas cosas. Y yo de bien obediente le dije, ah, sí, está bien. ¿Tú me dices qué? Y me dijo, quiero que compres unas flores de nochebuena. Quiero que compres esferas. Mándame fotos. Y ya yo le mando, ah, sí, esas nochebuenas ya están bonitas. Cómprate tantos ramitos. Y, ay, mira que hay pie de árbol. Yo mandándole video, mira, hay pie de árbol. Árbol y todo, yo normal, actuando normal. Yo actuando normal. Y mandándole videos. Y ella me decía, compra esto, compra lo otro. Y así, ya. Y pues así quedó, ¿no? Y luego ella me dijo, ya cuando yo compré las cosas y todo. Y me dijo, abre el paquete. Para ver si llegaron bien las cosas. Y si no, pues para regresarlas. Que me hagan el reembolso. O pedir otras. Bueno, amigos, aquí ya estoy poniendo las esferas. Como pueden ver, pues, no son muchas. Yo, la verdad, no sé de decorar y esas cosas. La verdad, a mí no se me da. Pero yo hago lo que se puede. Y yo dejo que mis hijos me ayuden. Porque el árbol es para ellos. Y que ellos lo decoren como ellos. Que quieran. Y bueno, les sigo contando. Y era una cajita así como tipo cereal. Y ahí venía el pino. Y le dije, ay, es un pino bien raro. Nunca había visto uno. Y me dijo, sí. Y me dijo, ármalo y ponlo. Me dijo, para ver cómo se ve. Y que no sé qué. Yo armando el pino. Me dijo, ahora pon el pie de árbol. Y todo. Yo armé el pino. Le puse esferas. Le puse las noches buenas. Y le mandé foto y video. Y le dije, ah, sí, mírase. Mira bien bonito y todo. Y me dijo, no lo quites. Me dijo, es para los niños. Me dijo ella. Y les dije, es para los niños. Porque como tú no quieres poner el tuyo. Y pusiste muchos pretextos. Yo les voy a regalar ese pino a los niños. Y ya, pues, y yo, ay, pues, que muchas gracias, ¿no? Y me dijo, es que a veces uno, a veces nosotros como mamás o ya adultos, pues, nos pasan cosas. Sentimos, pues, nos sentimos bien mal y todo. Y no nos dan ganas de nada. Pero los niños no tienen la culpa. Y es la verdad. Es la ilusión de ellos. Y yo ahí lo entendí. No tanto por lo que ella me haya, porque me haya comprado el pino o las cosas y eso. Pero yo dije, es verdad, tiene razón. Y, pues, sí, amigos, ese pino me lo regaló mi prima. Me regaló las esferas. Pues, todo. Prácticamente todo. Hasta me mandó una estrella que tiene lucecitas. Pero la verdad es que ya este año ya no funcionó. Ya no funcionó. Y, pues, prácticamente, pues, yo este año solo estuve comprando. Ahorita van a ver qué. Ahorita van a ver. Vean, mi hijo, la verdad, no andaba allí. Porque a él no le gusta salir en los videos. Pero él de lejecito decía esto, mamá, lo otro. Y así. Pero, pues, sí, él me ayudó a armarlo, amigos. Y, pues, la verdad es que el pino me gustó mucho. Está muy bonito. Es como tipo metálico. Y, pues, va muy bien en el espacio que tengo. Vean. Lo que yo estuve comprando este año fue este como cojíncito. Es un, como un muñeco de nieve. Lo estuvimos comprando en Gualdo. Se usa acá en México. Y nos costó 50 pesos. Ah, miren, también. También ella nos mandó ese santa. Se quedó atorado. Voy a seguir buscando a ver qué más puedo poner aquí abajo en este espacio. Y, pues, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Pues, no es la gran cosa, amigos. Pero mis hijos están felices. Y eso es lo que importa. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto en otro video. Y nos vemos pronto en el próximo video.